Báilame como si fuera la última fe, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última fe, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última fe, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. 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 Pa, pa, pa.